La Criatura Bebé Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Cailanme, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cailanme, yé, yé Con un besito mújame Con tu cintura gozaré Con esa suena trátame Suben las ganas, tú bailando, seduciéndome Imaginar que nuestros cuerpos están sintiéndose Al ritmo de la música, jugando y conociéndose Bailando, funcionándose El fuego va prendiéndose Quiero bailar contigo Quiero bailar contigo esta canción Con el volumen al máximo Y la cordura en el mínimo Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Cailanme, yé, yé Con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Cailanme, yé, yé Con un besito mójame Con tu cintura conseré Con ese swing atrápame El movimiento en tu cintura es mágico Como yo quisiera tenerlo en íntimo De tus caderas me siento un fanático Y este deseo está en estado crítico En mi intención hay objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas comprenderlo es práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esa curva que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan Báilame, y eh, y eh, con esa boca Bésame, con ese cuerpo arrópame Con tus manos siénteme Báilame, y eh, y eh, con un besito mójame Con tu cintura goza, tu cintura que provoca Con ese swing atrápame Báilame, y eh, y eh, y eh, oh Nacho Mendoza, la criatura Báilame, báilame Báilame Báilame, báilame ¡Suscríbete!